El presidente del Comité Permanente de la XII APN, Zhang Dejiang, presentó este domingo el informe de trabajo ante la primera sesión de la XIII APN. En este informe, el máximo alustrador chino pasó revista a los principales logros realizados por la XII APN y su Comité Permanente durante los últimos cinco años, recalcando que la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente deben jugar un rol fundamental a la hora de avanzar en la gobernanza basada en la ley. La APN y su Comité Permanente tienen una gran responsabilidad en la construcción de China en un país socialista dentro del imperio de la ley. Debemos entender que para garantizar la gobernanza basada en la ley en China, primero tenemos que garantizar la gobernanza del país basada en la Constitución. Debemos ajustar la legislación para cumplir con las necesidades de la reforma y del desarrollo, garantizando que la reforma avanza bajo el imperio de la ley y que el imperio de la ley mejora a través de la reforma. Zhang Dejiang apuntó que la XII APN y su Comité Permanente han promulgado 25 leyes, revisado otras 127, aprobado 46 decisiones sobre temas legales y otros asuntos de envergadura y ha emitido nueve interpretaciones legales cubriendo áreas como seguridad nacional, economía socialista de mercado y bienestar de la población. También mencionó que 2018 es el primer año para poner en marcha todas las directrices del XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China y la XIII APN y su Comité Permanente deberían continuar reforzando su trabajo de supervisión y legislativo. Zhang Dejiang también recalcó que bajo la dirección del Comité Central del Partido Comunista de China, con el camarada Xi Jinping como su núcleo y el apoyo de la población china y todos sus grupos étnicos, la XIII APN y su Comité Permanente probarán ser merecedores de la confianza depositada en ellos y cumplirán con su misión. CGTN en español.